Muros levante cuando escuche mi voz Cerrada mi mente, duro el corazón ¿A dónde ha asustado esta posición? Caro es el precio, no me juego, no Declarada en guerra, entonces estalló Alba espíritu contra mi cuerpo Le decían eso, no soportaré Quiero oír su voz o moriré Deja que el río fluya como tu ser Tres de la armonía, adorando a él Dura es la lucha, reconoce no Han buscado el camino a la salvación Me alejaré, no sé qué, problemas ni cerca de mí Lo que fue paz es huracán Debo morir para vivir, renunciar para ganar No aguanto más, voy a estallar Pero más fuerte es tu amor Pero más fuerte es tu amor Pero más fuerte es tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.